Rice Mushroom Coffee Si nosotros ingerimos este café diariamente, nos ayudará a mantenernos más enfocados. También ayuda a nuestro sistema inmunológico, nos da mucha energía para así poder realizar todo eso que queremos hacer durante el día. Y ayuda a nuestra digestión, ya que los ingredientes que posee ayuda a que podamos lograr mantener un peso ideal y también absorber todos los minerales y vitaminas que ingerimos. Contiene menos de la mitad de cafeína que puede contener una taza de café normal. O sea, significa que podemos obtener los beneficios de este café, nos da toda la energía que necesitamos, sin sentir esos efectos secundarios que nos da el café normal. Que a pesar de que nos da energía, después nos sentimos cansados, si no tomamos café, nos da dolor de cabeza. Y todas esas consecuencias que nos da el café, nos acelera nuestro sistema cardíaco. Pero eso no lo sentiremos tomando el café Rice Mushroom. Todos los días yo me tomo dos tazas de café de Rice Mushroom. Una taza para empezar mi día. Y otra taza en la tardecita, cuando siento así me siento un poco cansada, con sueño. Y realmente lo disfruto, disfruto sus beneficios. Y recomiendo a todos que tengan la oportunidad de comprar este producto, que lo hagan, para que así puedan disfrutar también de los beneficios que otorga el Rice Mushroom Coffee. Les compartiré un link donde ustedes pueden ordenar su Mushroom Coffee. Y también les compartiré un código de descuento para que puedan obtener un descuento a la hora de comprar este producto. Este producto solo está en venta en los Estados Unidos. No se hace envío a otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!